¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo, soy Camilo Ochoa y hoy les traigo un video donde vamos a hacer una videollamada con una persona que trabajó para toda esa gente que dice que yo estoy diciendo que el carro a los 20 mil pesos es una mercadotecnia que le ponga yo el título, el carro a los 20 mil pesos, no lo dije yo, empezaron a fraudear gente en Marketplace, empezó a salir en todos los noticieros que el carro a 20 mil pesos que la verga, yo voy, el que vea mi video y se quede a verlo hasta el final de cuando empiezo a hablar de esos carros, se da cuenta de lo que vale el carro que fui a ver yo en King, si luego va a Evelyn, yo pongo 20 mil pesos para que la gente, porque es por lo que se deja ir la gente, pero vea el video completo, entonces se comunica conmigo Evelyn, una persona que había comprado un carro ahí y que es lo que pasa, que le salió mal, se acaba de comunicar con nosotros una persona que trabaja, trabajó en King, donde venden los famosos carros chinos eléctricos de 20 mil pesos, que no cuestan 20 mil pesos, cuestan 154 mil 900 el más barato, para el que no vea el video hasta el final, o el que estudió en el Conalep dijo Franco Escamilla, pero vamos a hacer la llamada, quédense, véanla hasta el final, a ver qué es lo que pasa, y a ver qué es lo que nos cuenta, a ver qué es lo que nos dice, porque dice que hay muchas irregularidades con ese carro, que hay mucha gente que se ha regresado, que ha regresado ese carro, hasta José Eduardo de Rez, tuvo problemas, porque también compró un carro de esos, José Eduardo de Rez, Martín Soto, y muchísimas celebridades, y gente de la farándula, o de la artisteada, entonces vamos a hablar, con este amigo, y a ver qué nos cuente, y a ver qué nos dice, quédense el video hasta el final, denle like, denle like, compartan, suscríbanse, y hagan comentarios buenos o malos, ya estoy acostumbrado a salir hasta los malos, malo fuera que no hubiera ni buenos ni malos, ahí me preocupara, muchísimas gracias a toda la gente que me sigue de todo corazón, y a la gente que hace buenos comentarios, muchísimas gracias, a Fernando Riatas, Sinalbur, a la gente, Fernando Riatas, que es una de las personas que siempre me comenta ahí, muchísimas gracias, este, pues hay muchos, a Marta Alicia, a Katis, a Sara, es que sí, se me olvidan, en este momento los nombres, pero luego la gente se enfrente, si no les dije, si no los mencioné, pero de todo corazón, a toda la gente, muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón, entonces, vamos a ver el video, quédense, y denle like, desde una vez. O sea, se aceptó, porque pues ya lo había pagado, me he contado mucho antes de que se lo entregaran, no le quedó de otra, se lo entregan, y pues dice, prácticamente un mes, al principio dice, que tequilita, casi champán, que agüita, que vente para acá, esmeralda muy bien, me lo venden, me lo entregan, y desde que me lo entregan, que yo empiezo a decir, dice Evelyn, que todos los detalles que traía, que ya empiezan a cambiar su carácter, hacia ella, empiezan a ser déspotas, empiezan a ser soberbias, arrogantes, y dice, oye, ahora ya, prácticamente, si yo le hablaba para que me diera la solución de mi carro, o sea, casi, casi me gritaba. Sí, fíjate que, mucho de lo que yo viví trabajando ahí, es que, esmeralda es una persona difícil, es una persona que, yo creo que le ganan los nervios, por el rango de trabajo que tiene, ¿no? Pues, vamos haciendo una cosa, yo creo que la llamada de WhatsApp se va a escuchar un poco mejor que la de Telegram, ¿qué te parece, si me mandas el número de teléfono tuyo para marcar que ahorita mismo? ¿Alguna? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Escucho bien, ahí. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, escucho bien. Yo también te escucho mucho mejor, sí. Oye. Sí, va a decir, pero. Entonces, a ver, vamos. Sí, entonces. ¿Empezamos desde luego? Vamos empezando en... No, 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 seguimos así, de todas maneras, se escucha bien el otro, pero se escucha mejor por aquí. Ok, ok. Entonces, bueno, explicando un poquito cómo es la situación. Es una persona muy difícil. Se le salen mucho las cosas de las manos, a veces no les da importancia, a veces las cosas las da por hechas, ya porque le llegó dinero, ya, da por hecha. Muchos problemas han surgido porque no tiene una buena administración, ¿no? Y yo, son cosas que yo le pedía muy puntual, porque al momento de yo salirme del área de servicio técnico, yo quise enfocarme más a la calidad de cómo salían las cosas. Porque sí notaba que cada determinado tiempo venía al local, se me paraba un cliente y me empezaba a gritar porque su auto no estaba bien, porque su moto no estaba bien. O sea, han sido bastantes casos los que han pasado. De hecho, fíjate, me platicó esta Evelyn, que no es el, o sea, dice, o sea, entre misma gente, entre mismos clientes nos pusimos en contacto y hay clientes que les pidieron que bajaran porque hubo clientes que subieron videos a las redes y que les pidieron que, por favor, que ellos se lo vendían, que bajaran eso y que le regresaban el dinero a un cliente. No sé qué cliente habrá sido. Te voy a ser muy sincero, la verdad. De una semana, una semana transcurrida, me llegaban, estoy hablando de ese lapso que estuve como administrador, o por así decirlo, me llegaban tres personas por día a quejarse del auto. O sea, era una cantidad muy grande, exagerada, de gente que se quejaba de su vehículo. Entonces, no todos, no todos, no puede ser el caso de que forcen el carro en una subida, de que el peso, o sea, ya es un defecto del carro. Sí, los carros, la verdad, están muy mal ensamblados. Esa empresa, EBM, porque todos los autos son ensamblados en Morelia, EBM. Espérame tantito, ellos dicen que el carro es hecho en México, yo los desmiento, yo voy. La gente piensa que me pagaron publicidad, porque ahora dicen, te pagaron publicidad y ahora los difamas. A mí nunca me pagaron publicidad. Yo fui porque el carro se hizo muy viral, que los 20 mil pesos, que la verga. Yo lo voy viendo, iba pasando por insurgentes, veo el carrito, llego, pregunto los costos. Al final digo los costos, nunca digo yo, pero a mucha gente empezaron a fraudear, a estafar, a base de que el carro de los 20 mil pesos en, porque es lo que vale realmente en China. Pero la gente piensa que llegando hasta tu casa, no, son gastos de importación, de exportación. Yo compré 22 carros de esos para calarlos, para ver qué tal. Si no salen buenos, los voy a terminar regalando a los hijos de su puta madre. Pero yo los compré de mejor calidad. En China te hacen lo que tú quieras, de la calidad que tú quieras. De hecho, yo puedo constatar, con mi conocimiento ahorita de todo lo que he hecho, es que, por ejemplo, hay motos que no les encuentras un motor tan potente, pero te entregan una potencia similar a un motor potente. ¿Y esto por qué es? Porque la calidad de los materiales, del controlador, de la batería, todo eso influye. Y es lo que tú dices, en China puedes encargar algo de muy buena calidad y te lo pueden enviar y de ahí sale el precio. Exactamente. Pero encargándolo, o sea, ya el precio de allá, si tú fueras un chinito y lo cargas allá, sí te salen 20 mil pesos, la verdad, salen 20 mil pesos. Pero ya traerlos acá ya es un costo bastante elevado. Casi siempre son de los 150 para arriba. Entonces, sí, yo me enfrenté mucho con ver el proceso que llevaban ahí. Y si un auto, por ejemplo, tenemos un modelo que se llamaba Nike, ya no está disponible, el carro costaba 30 mil pesos. Yo quiero uno de esos, 30 mil pesos, ¿quién no le gustaría uno de esos? Pero son los gastos, son los gastos de importación, de exportación, gastos de aduana y todo eso. Sí, yo lo considero como una noticia sensacionalista que alguien encontró, ah, se venden por 20 mil pesos y ya. Me voy con esto de que se venden 20 mil pesos, a toda la audiencia mexicana le va a encantar, ¿no? Pero realmente las cosas no son así. O sea, cuesta más, sí cuesta más los componentes. Entre mejor lo quieras, más vas a tener que gastar en componentes. Ah, claro, yo pedí carros de buena calidad, pero yo a lo que sí voy. El King se me hace demasiado caro como están vendiendo los carros, porque realmente el carro puesto aquí te cuesta 20, más 20, más 20, te viene saliendo como 60, 65 mil pesos, más o menos. Los están vendiendo, o sea, tres veces más el costo, está bien, es negocio. Fueron novedad ellos, pero que no digan, que no mientan, que son hechos en México, porque no son hechos en México, o sea, es ensamblado en México. Es novedad, es novedad y es muy bueno, pero hay que ser sinceros, si tú tienes un producto que sabes que falla, o no lo sacas, o das el precio justo, no inflas. A mí me tocó muchas veces que los precios los tenía que subir, porque yo era encargado de la página de internet también, los tenía que subir un 140% de utilidad, un 140%, o sea, eso se lo dices a Shark Tank o a quien quieras y te va a decir, oye, no, gracias, no, oye, me estás viendo la cara, al cliente le estás viendo la cara, y luego, bueno, lo subes el 140, ok, pero que el auto esté bien, que me entregues una cosa de calidad, porque cuando lo tenían, mira, una vez, yo lo he dicho, yo lo he dicho, no importa que esté caro, como ir a un restaurante de comida, lo dije con gusto, y fui a las pinches terrazas de ahí del Zócalo, güey, no mames, o sea, si la comida estuviera buena y buena atención, me vale verga pagar lo que sea, igual aquí en el carrito, si el carrito fuera algo, te lo ahorras en gasolina, te lo ahorras en muchas cosas, pero la gente está gastando más porque está perdiendo el tiempo, la gente que tenía sus ahorros, que pensando que iban a desquitar el carro por la gasolina y todo eso, pues les están vendiendo gato por liebre y a un precio alto, muy elevado. Sí, no, sí, yo por eso me salí de ahí, porque era un constante abuso de que tenía que, venían los clientes, yo la verdad, yo no soy fan de vender bajo mentiras, ¿no? Yo siempre trataba de decir, ¿sabes qué? Voy a limpiar todo, porque eso es una cosa que sí me dijeron mucho. Yo al principio pensé como técnico, pero sí pude vender, sin embargo, yo quería vender con lo que yo como ingeniero, es sensación para mí, ¿no? Lo que yo considero que es verdad, pero no les gustó, simplemente no les gustó mi guión y dijeron, ¿sabes qué? No digas esto, di que va a 64 kilómetros por hora. Mentira, no llegas a 64 kilómetros por hora, y si llegas a 64 kilómetros por hora, a 65, te vas a voltear. Esos carros no están hechos de área rápida. No, ¿qué te dan? ¿30, 40 kilómetros por hora? 40, la ciudad no está hecha, esta ciudad de México no está hecha para que vayas a más rápido, ¿no? Todos vamos a 40, 50, y está bien. Pero ya cuando llegas a 50, se siente un auto, o sea, no sé si tuviste la oportunidad de probarlo, pero se siente un auto inseguro. Oye, el Atos, el Atos, ¿qué pasó con el Atos? Que era un auto chiquito, se volteaba de la carretera los pinches autos. Yo prefiero un Atos. ¿Qué es eso? A eso, Agosto. Sí, no, el Atos, por lo menos llegas a 60, 70, y no se voltea. O sea, este carrito, así, se te va a voltear a los 50 kilómetros, 55 kilómetros por una vuelta normal, se te va a voltear. Es un riesgo. Frenos mecánicos. Si te falla la fuerza en el pie, no vas a frenar. No, no se frena. Muchas veces, bueno, te cuento. Habían clientes que me llegaban a la semana, literal, llegaba el carrito, nuevecito, lo hacían que lo pulieran, que se viera bonito, pero no lo revisaban. Esa parte yo ya no pude mantenerla muy bien porque yo estaba en la administración. Y a la semana venían, me gritaban que la batería ya no servía. Y yo, oye, pero eso no puede ser. Yo mismo los checaba porque yo tenía el pendiente con el cliente. O sea, venden, venden y ya no dan la cara, que fue lo que me dijo Evelyn. O sea, ya, ya contestan diez cosas. Mira, aquí hay una cosa, y perdón que te interrumpa, que se lo dije yo a Evelyn. Yo no sé cómo Esmeralda hace eso. Mi padre a mí me enseñó a, como comerciante, sabes qué, hijo, si vas a vender un pollo, y el pollo tú sabes que está bueno, que el pollo va bien y todo eso, pero si el cliente viene y te dice está crudo o está quemado, tú sin alegar, cambiaselo de inmediato. ¿Por qué? Porque la mejor publicidad es de boca en boca. Es la mejor publicidad. Al principio sí hacían eso. Quien manda es el cliente, al final de cuentas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ellos hubieran respondido a Evelyn, no me hubiera Evelyn contactado a mí. Ahorita las redes sociales están muy expuestas a todo esto, y el negocio que tienen se les va a venir para abajo muy rápido. Sí, ellos apuestan mucho a que pueden callar a todos, porque eso es una estrategia que siempre usan. Puedes, digo, no lo digo yo, puedes visitar en Google Maps y visitar aquí, y puedes poner todos los comentarios. Te van a venir algunos comentarios, te van a venir manos muy malos. O sea, casi metí una demanda, me entregaron una moto mal hecha, acabados pésimos. Todo eso te lo va a decir, pero la mayoría, te voy a ser sincero, desaparecen los comentarios, porque contactan a los clientes y le dicen, bueno, te lo cambio. Te hago la batería más grande, te lo pinto diferente, vente, lo arreglo, pero quítame la publicación, quítamela. Y yo te hago caso, ¿no? Te voy a contar mi experiencia, ¿no? Ahora sí va la mía como cliente, ¿no? Yo compré una moto modelo Combat, no sé si las encantó esta ver, es una medio chaparrita, medio deportiva, ¿no? Compré la moto con mis ahorros de su chero de años, ¿no? O sea, un estudiante ahorrando para su motito. Ah, bueno. Y me fui por una usada, porque yo dije, yo soy capaz de darle mantenimiento. No, estudio para esto, yo puedo ser capaz de darle mantenimiento. Y me la compré. Me topé con las primeras semanas con que el primer error, la, ¿cómo se llama? La factura. La factura me venía con un engaño. Me dijeron a mí, este motor es de 4,000 kilowatts. 4,000 kilowatts, o sea, potente. Cuando me la entregan, ¿qué me vengo encontrando en la factura y en la parte de atrás de mi moto? Que es de 3,000 kilowatts. Ah, cabrón. Le reclamo. Oye, no que eran de... ¿A quién? ¿A quién? Le reclamo a Esmeralda. O sea, a ellos se las compraste, pues. A ellos se las compraste. Sí, a Quince. A Quince lo compré y dije, ¿sabes qué, Esmeralda? Tú me dijiste que eran 4,000 kilowatts y aquí estoy viendo que la llanta dice 3,000 kilowatts y en la factura salen 3,000, 4,000 kilowatts la primera vez y me dice, ay, sí, sí, cierto, me equivoqué. No, pues, ahí ponme lo que es, porque si yo la vendo... A huevo, van a pensar que es robada. Van a pensar que o no me la van a querer comprar, oye, un gato poliebre, nada. Yo estaba pensando en eso. Yo a lo mejor, yo soy muy joven, yo no dimensiono qué podría pasarme, ¿no? Entonces, yo traté de cubrirme todas por todas, ¿no? Dije, oye, cámbiame esto, esto no me va a servir, ¿no? Y entonces me dijo que sí, sí, no había ningún problema. Se tardó una semana más. Más o menos dos semanas y media se tardaron en darme una moto que ya tenían ahí, que ya tenían montada, que ya había usado, que ya había probado, ¿no? Que lo único que hicieron fue cambiarle el asiento porque estaba como que ojerado y ponerle otro asiento que ahí tenían de otra moto, ¿no? Ojo que cuando la compré, habían dos motos iguales, una en 2019 y una en 2021. El Esmeralda no sabía cuál era cuál. Yo tuve que abrir, ver cuál. El controlador estaba en la mía por fuera. Y dice ahí, 2019, dije, no, pues esta, esta es la más que se ve más bonita, más estética, ¿no? Me llevo esta, va. A la semana ya me estaba dándola. Me dejó tirado. Yo compré de 50 kilómetros de autonomía, no dio ni los 50, no dio ni 25. O sea, no te da lo que dicen. No, las baterías yo estoy muy consciente de cómo trabajan. Si tú le exiges mucho a un motor, un celular, lo que sea, se va a acabar la batería. Pero para el uso que yo le doy, mi escuela está a 5 kilómetros. O sea, puedo irme en bici, me fui en bici mucho tiempo y llegabas sin cansancio. Me estás queriendo decir que de esos 50 kilómetros, ¿qué pasó ahí con mis 50 kilómetros que solamente me dio 5, no? Me dejó tirado, yo creo que a dos, yo creo que recorrí siete y hasta ahí se murió. ¿Qué pasó? Se los llevo, me dicen, no, es que es por el uso que le das, es porque seguramente vas por muchas pendientes. Ligo en satélite. ¿Dónde está la subida? ¿Dónde está la bajada? ¿No? O sea, no, no hay subidas, no hay bajadas, no hay nada. Y me dice, ¿tienen mucho esta muletilla para ellos? De que a partir de que se la entregas al cliente, el cliente probablemente hizo algo que la descompuso. Sí, ya, 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 ya no quieren, ya no quieren hacerse responsables, pues ya. Salió de la calle, ya te la entregan y ya, se lavan las manos. Así estuve con mi moto, yo la estuve usando, le fui agarrando callo y la fui utilizando, ya después pedí el empleo para ir, para aquí, para trabajar con ellos y aprender a arreglarla mejor, ¿no? Y ya me fueron, me fueron. Prácticamente tuviste que meterte a trabajar con ellos para poder echar a andar tu moto. Sí. Oye, fíjate que yo compré, y para que la gente no piense que es publicidad, no es publicidad, yo compré porque veía que la gente se movía mucho en el centro y porque yo me muevo mucho por el Palacio de Bellas Artes, por toda Chapultepec, por Reforma, y para andar con los niños y andar grabando contenido y todo eso. Compré, se me ocurrió un día, iba a comprar unos Scooter y veo una pinche moto, bicicleta, se me van a dar una bicicleta de las, de las, ¿Honewell? ¿Honewell? Eso lo hago. No, Honewell. Eso lo hago, sí. Yo creo que son parecido a Nano, es casi lo mismo. Pero vienes que sí me salió bien buena y sí me aguanta, pero un chingo, cabrón. Esas sí son buenas, fíjate, esas, yo creo que de las marcas, como que ya tiene territorio, las del centro de ahí. Sí, no mames, pero buenísima, me salió la motillo, damos en berriza. Repacciones, sí. O sea, pero, te chinga, y se me chinga el otro día. Ah, bueno, porque yo le puse un carrito para traer a mis hijos atrás, como de esos de bicicleta, le puse uno, no sé si lo has visto en los videos, y este, y se me aflojó uno y lo llevé, y en chinga me dieron la atención, no me cobraron nada, y muy, muy, o sea, muy buen servicio, la verdad. Estoy muy contento, le dije, mi vieja, vamos a comprar otra, una de capacidad más grande, le digo. Ahí en King también, empezaron a traer de solo, muy igual, de la misma gama de esos, pero Esmeralda se perdió, se peleó ahí con el proveedor, así una peleita de las que te digo que es medio volátil ella, medio, ya sabes, le das tres pesitos de más, y ya se cree dueña de todo, ¿no? Se suben a un ladrillo y se marean. Sí, sí, sí. Vendí una moto yo de estas, como la tuya, de Solomo, y qué me vengo topando, ya estoy entregando la moto y todo, y yo mismo me alcanzo a fijar que está reventado un poquito, ¿no? Y rápido, contacto Esmeralda y hazle como puedas, hijo. No, pero no me des ningún descuento, nada. Oye, pero el foquito está reventado, ¿cómo vas a vender? Y si quiere frenar, ¿cómo le voy a avisar a los de atrás? ¿No? Es un descuento, por lo menos 500 pesitos, ¿no? Sí. Y nada, nada, así como va. No le quería dar atención. La factura, no la facturó, nunca la facturó, la clienta me pidió la factura varias veces y yo le dije a Esmeralda, día y noche, yo soy muy insistente porque a mí me gusta hacer bien el trabajo. Oye, la factura de esta clienta, oye, la factura de esta clienta. Nada. La clienta terminó devolviendo el vehículo y a mí me quería, o sea, ni me quería dar mi comisión. Dejaba a un chico de 26 años a cargo de estar contestando teléfonos, dar explicaciones a los clientes, servicio a los clientes, contra cosas que ni siquiera me competían. No, pero porque ellos no querían dar la cara, porque ellos no querían dar respuestas, porque ellos no sabían qué contestar. Muchas veces. Muchas veces Esmeralda se escondía detrás de su mostradorcito y me decía, ve, atiéndelos tú. Oye, pero yo tengo facturas que hacer, tengo internet que hacer, este de... No, atiéndelos tú. Yo te lo estoy mandando. ¿No? Muchas veces tenía esa actitud como que tajante, como que controladora, como que si no te despedos. Eso sobre todo eso, de estar amedrentando a todos sus trabajadores puntualmente, porque si hacías algo tantito fuera de su control, iba y pegaba en la parte de enfrente, no sé si alcanzaste a notar, que dice, se solicita tal. Se solicita tal. Tantito haces algo que no vaya con su forma de pensar, ni siquiera que sea lo correcto. O sea, puedo decirte yo, ¿sabes qué? Le dije a este cliente, vamos a revisar su auto, porque yo tengo la responsabilidad de no mandarlo afuera sin frenos. ¿No? Yo tengo la responsabilidad de checar eso. Yo. Y nada más porque haces una acción así, donde tú te echas la responsabilidad de hacer algo ético, y mira, pega un letrorito en la parte de afuera, buscando ya tu puesto. O sea, te pone ahí tu... Manipuladora, chantajista, pues. Manipuladora, chantajista. Hubo épocas donde literal pegaba, todos estábamos pegados allá afuera. O sea, estaba a cambio de personal. Vendedora, técnico, del aseo, todo. Todo estaba allá afuera. Todos así lo poníamos, así, chantajista más no poder. Y yo te comentaba en nuestras conversaciones, la señora Karina, señora Imelda, Raúl, todos ellos que trabajaron conmigo, todos ellos tantito hacían algo fuera de su control, iba y pegaba una nota. A la señora Karina no le pagó sus comisiones completas, y ahí estuvo medio peleando. A Raúl lo despidieron injustificadamente por una acción ética que quiso hacer también. ¿Cómo vas a mandar a alguien sin frenos? ¿Cómo vas a mandar a algún producto mal, en mal estado? Quiso prestar un servicio así, y mira, va afuera. Tuvo que llegar hasta conciliación y arbitraje para que más o menos llegara a un acuerdo. ¿Por qué realizar una acción ética, algo que está dentro de tu responsabilidad, y ser despedido nada más por eso? ¿No? O sea, a lo mejor yo soy estudiante, y sí puedo conseguir otro trabajo, pero por ejemplo, la señora Imelda, ¿qué culpa tenía de no tener seguro? ¿No? O el señor Raúl. Porque esa es otra, ninguno teníamos seguro. Y el señor Raúl, yo... Oye, ¿y no pagan impuestos? ¿No están dados de alta? ¿O qué pedo? Sí, de hecho, no están dados de alta. No están dados de alta, y trabajan así. Yo hice la queja con el IMSS, no sé hasta dónde haya llegado. Hice la queja, mandé mis cosas, no me ha llegado respuesta, pero allá a estas alturas, pues ya qué, ¿no? Pero, pues sí, esa empresa no asegura sus... a sus trabajadores, para nada, ¿no? Ni porque trabajes con herramientas pesadas, ni porque te metas debajo de autos, no te aseguran, ¿no? Y si te pasa algo, o te descuentan en el día, o no te descuentan en el día, Estafan, porque se están estafando gente, porque se están estafando gente realmente. ¿Por qué? Porque no estafaran si realmente, como le digo a Evelyn, si te ven en el carro y te dan la cara y te dan soluciones y todo eso, pues adelante. Ella también me dijo que su factura, que las placas a nombre no sé de quién chingados y no sé qué mamadas y todo eso. Tratan de ahorrar, muchas veces, yo viví con eso de que tratan de ahorrar de donde puedan, donde un centavo sobre, ahí. ¿Pero por qué? ¿No tienen punto de equilibrio? O sea, ¿tienen pérdidas? Porque a los costos que están vendiendo tienen buenas ganancias, o sea, o son ambiciosos de más, o son ambiciosos de más. Yo creo que es avaricia de más, sí, si es avaricia de más porque muchas veces tienes, o sea, por ejemplo, yo te comento una de mis experiencias, yo acepté un seguro de una moto, una moto super soco, y el cliente, pues yo, yo traté en mí, digo, vamos a darle un dinerito de más a Fer, ¿no? Por así decirlo, este, va, tráete la moto, nosotros te la arreglamos, ¿no? Hice ese favor para el cliente y hice ese favor para Fer, ¿no? Para no, uno, uno quiere ser, en el trabajo, quiere ser útil, quiere ser, este, trabajar bien, ¿no? Dar buen servicio. Quiere dar resultados. Sí, quiere dar resultados. ¿Cuántos años tiene, quién operando? Tiene más o menos cinco años. Cinco años. Cinco años. Y ha tenido bastantes problemas, entonces. De hecho, los primeros años, según yo veo, trabajaron muy bien, trabajaron a, a, como tú dices, a voces, y se fueron ganando un lugar. Fue tan solo que, que se cambiaron a ese lugar, en, en, en Insurgentes, Sur, y todo empezó a cambiar. Pero cambiaron, los autos, yo creo que cambiaron de proveedor, cambiaron de todo, ¿no? Porque el auto que ellos traen, es el, es el, es el mismo Chandi, pero con, con la marca de ellos. No cambiaron, no cambiaron de proveedor, no cambiaron nada, simplemente fue, que, era una mala administración, compraron un lugar, bastante picudo, que costaba, 60% más, que donde estaban, y, bueno, no se dan abasto, si no hay ventas afuera, y hay puros, este, de detalles con los autos, ¿dónde hay? ¿Dónde hay para sacar dinero? Para mantener el lugar, y, intentan quitarle, a todos los clientes, le intentan, ahí el, el que se les salga, ¿no? Son mucho, de vender, pero, un poco de atender, ¿no? Ok, pero dices que al principio, se daban buen servicio, y fueron, o sea, me imagino que los primeros carros, sí salieron buenos, algo pasó, que no, que no tienen buenos carros. Sí, sí, sí hay detalles, siempre han habido detalles, con todos los autos, el primero, que me tocó atender, fue el de, José Eduardo Derbez, eh, yo, ni sabía, que era, el caro, José Eduardo Derbez, pero, fíjate, yo, me noté, algunas, que lo ensamblaron mal, algunas cosas, y hice mi mejor esfuerzo, para que quedara muy bien, ¿no? Sin saber, para quién era, ¿no? Apliqué ahí, algunas, este, de conocimientos, de ahí, de mi carrera, y terminé sacando, un buen producto, ¿no? Pero, sí noté, que el auto, ya venía, con detalles, de fábrica, ¿no? Dije, es algo, que a lo mejor, si esto viene, en todos los autos, hay que echarle un ojito, ¿no? Pero fue mucho, de dejar esta parte. José, José Eduardo Derbez, también compró un carro eléctrico, de esos. Sí, pero también vino a, a, a dejarse de algo, y le ponía, y le pusieron un estéreo, así como para, nivelar las cosas, ¿no? Sí, pero me imagino, que a él, sí le resolvieron rápido, ¿no? Pues si no, imagínate, a huevo. Claro, a él, a él, mira, hasta invitado de honor, a huevo, champán, como dijo, como dijo Evelyn, champancita, espérate, ahorita te lo cambiamos, te cambiamos el carro, o algo. Sí, 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 no, para él, nunca tuvimos, este, para ese auto justamente, de hecho, fue un bastante, un trabajo bastante abierto, porque, pedía algo, o sea, yo quería algo, le pedía, oye, vamos a comprar un arnés, para, para firmar esto, ¿no? Porque se ve, se ve guango, sin decir nada, nadie, o sea, yo pensé que era una empresa, este, responsable, porque, nada más lo pedía, me daban dinero, iba por eso, y lo arreglaba, y yo dije, guau, ¿no? Así, así fueran todos, ¿no? Ya, conforme fueron reparando las unidades, vi que eso, decayó totalmente, y, bueno, las revisiones se fueron, en fuga, ¿no? O sea, ya ninguna revisión. Tuve otro caso con, no sé si lo conozcas, con Martín Soto, es un actor de voz, es un actor de voz, que hace el, la voz de, del, del cazafantasmas, del doctor. No, es que casi no veo, no veo, pero no veo tele casi, pero bueno. Cazafantasmas, este, de chicas superpoderosas, es un actor de voz, eh, famoso. Doblaje, pues, de doblaje de voz. Sí, de doblaje de voz. ¿Qué pasó con él? A él, pues yo lo conocí, me cayó muy bien, este, de, hicimos conecte, y, este, a la semana me viene hablando, Ian, me quedé a mitad de, de, insurgentes, estoy atorando el tráfico, la batería se, se quedó, se murió. Qué, 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 unas personas que no te van a pagar, te van a robar, teniendo ya, una proporción de venta bastante alta, o sea, te digo, los que vendíamos, les costaban a ellos 30 mil pesos, traerlos para acá, el total eran 75 mil pesos, ya aduanas, ya, de manzanillo, traerlos para acá. ¿Cuánto crees que lo vendían? 170, 180, 200. 200, 200. Es un buen, y vamos que no le pagues a, a un chamaquito de 26 años, su comisión de 2 mil pesitos, ni siquiera es el 5%. No, no, está cabrón, o sea, es lo que te digo, están lucrando, están abusando, se están quemando, porque, ya es muchísima gente la que me ha hablado mía, que quiere exponer el caso, vamos a empezar a exponerlos, Evelyn fue la primera, pero ya, antes de Evelyn, ya me habían hablado más gente, me había escrito más gente, yo no había hecho caso, ya cuando Evelyn me insiste, luego tú, dije, no, pues o sea, pues hay que abrirle los ojos a la gente, ¿no? y que no caigan, porque son abusivos, son abusivos. ¿Qué pasa? Que yo, yo soy un entusiasmo, de las energías renovables, de, de lo eléctrico, ¿no? Porque sí, sí es mágico, tener una, una moto eléctrica, pero, ¿qué pasa cuando tienes, que el exponente, le, le, suena más el dinero, que la misma causa, ¿no? porque yo, yo ahorita, yo estoy abriendo mi propia, este, King, por así decirlo, pero ahora sí me, nos estamos, este, nos llamamos, Ishin Innovations, ahí, este, vamos a sacar la página, y también vamos a vender motos, eléctricas y todo, taller y todo, este, de hecho el taller ya está, ya está puesto, ya tiene motos eléctricas, se llama, taller de, taller de motos San Lucas, ahí por Mundo E, ok, ¿pero qué pasa? Ahí en satélite, lo que uno mueve, ahí en satélite, sí, ahí en satélite, fíjate, fíjate que, yo también, o sea, yo, yo fui a grabar ese, a, a querer comprar uno, ¿por qué? porque dije, pues, que en dos meses, que me lleguen, lo comparo con los que estoy pidiendo yo, yo los pedí a una empresa, donde me los están enseñando de calidad, le metí calidad, le metí calidad, pero los voy a vender, no tan caros, a precio bien, para que la gente, eso, ¿por qué? porque si es lo nuevo, lo eléctrico, la electromovidad, es lo nuevo, pero aquí hay una cosa, King, si no se ponen las pilas, está echando a perder, porque, ya mucha gente se va a asustar, al quemarse King, mucha gente se va a asustar, con otras, con otros que quieran vender, en ellos estar quemando eso, sí, sí, o sea, cuando piensas en una moto eléctrica, lo primero que te viene a la cabeza, es lenta, es lenta, y luego, hoy en día, hoy en día, escuchan estos problemas, y dicen, no, pues no compro ninguna, exactamente, o sea, aunque me salga más caro, una de combustión, pero me voy a comprar una de combustión, y no saben, que la mejor, o sea, literal, yo, yo que los arreglo, la mejor opción, es una eléctrica, ¿por qué? porque, si se te echa a perder el motor, que eso nunca pasa, casi nunca pasa, ¿no? Lo cambias, cinco mil pesitos, lo cambias y va, y va, se acabó, no tienes que meter más, en cambio, si se te echa a perder el motor, de una de combustión, no hay vuelta atrás, es otra moto, ¿por qué? porque eso es lo que cuesta, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, la mía, la que, no te terminé de contar mi situación, que dejé ahí mi moto, por cinco o seis meses, y no me la querían arreglar, por más que yo trabajaba ahí, ¿no? Ajá. ¿Qué me va, termina andando? La moto acelera, pero le quitaron, el inversor, y se lo cambiaron, la pastilla, se la cambiaron, o sea, se la dieron a un cliente por ahí, Sí. La pantalla, no era mía, la pantalla no era mía, o sea, la pantalla era de dígitos, digital, así, los dominitos digitales, y ahora, me encuentro con una barrita así, así que ni prende, ¿no? Y, ¿qué más? El freno, los frenos, se me echaron a perder, mágicamente, mágicamente, pero encontré, unos frenos similares, que sí servían, en otra moto, o sea, yo, que trabajo para ellos, o sea, eso me dolió, ¿no? Yo, que trabajo para ellos, que les serví bien, que no me fui con un, oye, te robé un cliente, oye, no sé, lo que harán a este, de un despido justificado, ¿no? Me fui bien, o sea, me fui, dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto, no puedo seguir metiendo, no puedo seguir, este, estafar gente, ¿sabes qué? Me voy a ir, no, me voy, no puedo con este ambiente de trabajo, me voy, gracias por todo, y punto, y fin, ¿no? Pero, ¿cómo te dejo mi moto, y abusas, le quemas el cargador, porque me quemaron mi cargador, mi cargador era carga rápida, y me lo quemaron, me dieron otro, mucho más general, genérico, ¿no? Llego a mi casa, ni siquiera llegué a mi casa, se supone que ya me lo habían arreglado, y solo recorrí siete kilómetros, de una moto que ya recorría, a su distancia, que yo mismo arreglé, ¿no? Y todavía, lo más interesante, yo me salgo, y digo, de pagar, yo, yo nunca me rehusé, aunque trabajaba ahí, de pagar por el servicio, ¿no? A lo mejor puede ser un favorcito, obviamente no fue un favor, porque tardaron más que los otros clientes, ¿no? Pero, me dicen, no, pues ya quedamos a mano, ya no te finiquitamos, ni nada, no te damos nada, ya quedamos a mano, ya está tu moto, eres reparada, ¿cuál reparada? A los siete kilómetros se me quedó, tuve que llevar a una grúa, la grúa costó mil quinientos, ¿y mi salida no me la vas a pagar? Ok, no me paguen la salida, mi comisión, no, que no hay comisión, porque el auto que vendiste, lo vendiste mal, ¿por qué lo vendiste mal? ¿no? Pues es que la clienta no tenía la hoja de pedido, y no tenía el diseño, eso, te lo di hace tres meses, hace dos meses, me estás diciendo que a estas alturas, ya solo a un mes de entrega, no le has dado nada a la clienta, y ella ya te lo pagó, o sea, querían que yo siguiera trabajando, aunque, aunque no, ya no me paguen, ¿no? Comisión, este, de, ¿qué más? Mi finiquito, y una moto descompuesta, ah, ya, eso no es todo, cuando voy checando, voy entre las calles, yo no me percaté jamás de las luces, ni nada, de las luces de mi moto, porque era de día, ¿no? Yo para qué checo las luces, ¿no? Es más, ni siquiera voy por ese rollo, yo voy por el controlador, que nada tiene que ver con las luces, porque están separadas, el controlador trabaja con 72 voltios, el, las luces, trabajan con 12, ¿no? Lo estándar de cualquier moto, todas las luces de mi moto, estaban quemadas, iba circulando sin luces, sin preventivas, sin señalizaciones, sin nada, ¿cómo arriesgas la vida de alguien? ¿Así? No, y aparte sin frenos, porque solo, solo funcionaba el freno de adelante, oye, no, entonces, si tienen un mal servicio, y les vale más, o sea, ellos están, mira, me lo dijo Evelyn, al principio, señor Camilo, dice, quería, el primer pago, y mira, y este carro, y me enseñó toda la conversación, y mire, este, Evelyn, que esto, y, y quieres un tequilita, quieres champán, quieres agüita, quieres refresco, quieres coca, después, nomás les pagué, para que me entregaran, mi carro batallé, me lo entregaron, en un mal estado, todo deteriorado, me duró un mes, y, casi, casi me gritan, casi, casi, o sea, como si yo fuera la, quien estuviera quedando mal con ellos, y dice, no se me hace justo. no, si, si, te diría que, que Evelyn no, es la única, son muchos, muchos, así recibía, más una señora, llegó una vez, gritándome, que pongo en peligro, su vida, y cosas, y yo así de, yo, no, no, no la conozco, no, no la había vendido yo, ¿no? ahí va, ahí va la, ese auto de la señora, que estoy platicando, me voy, me doy dando cuenta, que el auto, no está revisado, porque ya fue vendido, ya había sido vendido, fue un auto, un auto que regresaron, un auto que regresaron, y, y, se lo, lo pintaron, como la señora lo quería, y se lo dieron a esa señora, fue un auto, fue un reciclaje, en pocas palabras, o sea, están reciclando, ya, ya no están trayendo, están reciclando los mismos autos, y los están, vendiendo con razón, dice Evelyn, que le dijeron, no, te lo volvemos a pintar, y la madre, se ve, le sale más barato pintarlo, que, que arreglarlo, y no, no es cierto, de hecho, creo que sale más caro, es de las peores ideas que he visto, sí, le sale más caro, una pintada de auto, desde cero, llevarlos hasta Morelia, y volverlos a traer, o sea, no, no es esquible, nada, no está mal, entonces la planta, la planta, los dueños, los dueños están en Morelia, es por separado, Morelia, en Morelia está la planta, ellos, incluso, te pueden vender a ti un negocio como King, los contactas, sabes qué, yo quiero que me des, este, de tantas unidades, los contactas, Panbón, eres el nuevo King, ¿no? Ellos los montan allá, y ya, King, es una marca, ya, como, distribuidor, ¿no? Este, ya formada por Fer, y ya, ¿no? Pero, tanto, EBM, Motors, como King, hacen las cosas bastante mal, teléfonos, los compuestos, yo me entero que allá en Morelia, despidieron a todo el personal de, de los autos, ¿quién me va a traer los autos? Yo, yo nada más, mi pregunta es, oye, vendí un auto hoy, ¿quién me, a quién le mando mi hoja de, de pedido, ¿no? Ah, que yo lo voy a arreglar, y quién sabe qué. Han estado vendiendo en muchos estados, entonces. De hecho, ven, han vendido muchos, este, de, no me acuerdo cómo se llaman, licencias, por así decirlo, de King, de King, ya vendieron en Villahermosa, ya vendieron en, en, ¿cómo se llama? Puerto Vallarta, creo. Ah, está bueno, hay muchas cosas que tenemos que seguir platicando, vamos, vamos a, vamos a cortarle aquí, que la gente haga sus preguntas, para que también dejen tus, tus datos, donde tú vas a tener tu empresa, y todo eso, para, para que, pues te contacte gente, tú que tienes ya, que eres, estás especializado en eso, y no vas a vender una staff, y no vas a vender una mentira. Y no vas a vender, Y no vas a vender, no vas a vender.